Damos por un hecho entonces, Manuel, que el modelo del Frente Amplio por México se va a replicar en Tabasco. ¿Lo podemos dar por un hecho con el escenario que vimos hoy? Así es, yo lo veo prácticamente un hecho. Me parece que los dirigentes estatales están en esa frecuencia. Me parece que los dirigentes nacionales también, porque además ya lo vivimos en el proceso pasado, Marisa. Si no hay un frente completo, es decir, si no vas en alianza local junto con la federal, la gente sea tonta. Tú no puedes llegar a la casilla y en la federal pues iba en alianza el PRI con el PAN, pero en la local no. Y el PRD sí va aliado con este, pero no va aliado en la local. O sea, la gente no sabe todavía de su ingreso. Entonces es mejor que vayamos todos juntos o no vayamos en alianza, que fue lo que pasó la vez anterior. Pero eso nos puso en desventaja, porque si hubiéramos sido una alianza, el PRD y el PRI y el PAN, hubiésemos ganado 10 municipios en la elección.